¡Aquí está la sala! ¡Cama! ¡Ya se dejamos! ¡Aquí está el pared del horizonte! ¡Salو quemando el río! Con la ribera me levantando La canción, un sur muy drástico Me dan gritando porque a tu tempo me está esperando Let go lagu la pared del happily ¡Aquí está la luz! ¡Aquí está la luz! En el agua que para Gracias por yo también mamá, a mi pan de arena dorada Ya se ve mi amor, aquí en el horizonte Cruzando el río, por la primera viene cantando En esta canción, tus ojos se vengan Recandidando porque hace tiempo, me está esperando En el agua que para Gracias por yo también mamá, a mi pan de arena dorada En el agua que para Gracias por yo también mamá, a mi pan de arena dorada ¡A mi pan de arena dorada! ¡A mi pan de arena dorada! ¡Oh! ¡A mi pan de arena dorada! Hasta la derecha, toda la paz ¡A ver, profesor! ¡Ganamos saludos a San Diego, Tampico, profesora, sí señor! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!